¡Yo sí te voy, te voy a mi Dios! El remate de pierna izquierda El chino está Siempre presente en el área Muy buen jugador de área El chino está Aprovechaba y colocaba a Rebo encima Dos a uno Después Orbelio Mazariegos Que ha tenido una gran temporada Para la presidencia ¡Yo sí le voy! ¡Le voy! ¡A mi reo!